El Club Deportivo Manchego ha empezado la Liga 24-25 en el grupo 18 de Tercera Ref con derrota en el nuevo campo de Villarrubia. Dani Bermejo deshizo el empate inicial en el minuto 85 al rematar un buen centro desde la derecha. Y cuatro minutos después, Pliego culminó un contraataque con absoluta tranquilidad para sentenciar el choque. Una derrota dolorosa en el debut pero que a juicio del cuerpo técnico mancheguista deja buenas sensaciones y es que el equipo compitió hasta prácticamente los últimos minutos del choque e incluso tuvo opciones de adelantarse en el marcador en un partido bastante igualado. Pues en líneas generales positivas, es verdad que no puede sacar positivo por decir así cuando hay una derrota pero yo creo que de algo negativo siempre hay algo positivo y la primera parte pues bueno, ellos han tenido una ocasión por decir así clara, nosotros también un centro lateral y no le hemos podido meter. El empate al descanso pues te quedas con buenas sensaciones. La segunda parte pues bueno, quizás pecamos de minuto 80, quizás hundir un poco más el bloque, estamos en campo rival y no lo interpretamos. Y nosotros como cuerpo técnico quizás queríamos ir el Villarrubia en este caso también, que lógicamente estando en casa tenía que apretar esos últimos minutos con los cambios que hizo. Pero en líneas generales yo no me voy con la sensación de mala. Toca por tanto hacer autocrítica y tratar de corregir errores de cara al encuentro de la segunda jornada que tampoco será fácil. El manchego jugará en casa ante otro de los llamados a estar en la pelea por el ascenso, el Socuellamos. Será el sábado a partir de las 7 de la tarde en el Polideportivo Rey Juan Carlos.